El saludo del día de hoy es para Itzae Ruiz y Johanna Palomeque. Gracias por unirse al canal como miembros. Si tú también quieres un saludito como ellas, dale click al botón de unirte y te saludaré en el próximo vídeo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que quise decir es que si ya te gusta alguien más, ¿por qué me besaste? Porque la persona de la que estoy enamorado, eres tú. ¿Estás enamorado de... mí? Claro que sí. Pero me ignoraste después de besarme. Es porque... me ponía muy nervioso con solo verte, y no sabía a qué hacer. Si te beso más ya no serás tan tímido, ¿verdad? Ya han pasado 3 horas y 25 minutos de que somos novios. Sí, y yo ya te extraño. Yo también, y ya quiero que sea mañana para poder verte. Siendo sincero, estoy nervioso todavía. Sí, te entiendo. Buenos días. Buenos días, bonita. Adiós, esta es mi clase. Nos vemos luego, bonita. ¿Te ves tan feliz el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Ya solucionaron sus problemas? Estamos saliendo. Felicidades a ambos. Me alegro muchísimo. Espera afuera, iré a comprar el almuerzo. No, quiero ir contigo. No, quiero ir contigo. Mmm... ¿Tienes miedo de que toda la escuela se entere que estamos saliendo? No, es solo que soy un poco tímido. Así que ya no deberíamos comer juntos porque la gente se dará cuenta. ¿Eh? Lo siento, eso no es lo que quise decir. Voy a comer con Liz, perdón por molestarte. ¿Ahora qué hago? La hice enojar de nuevo. La hice enojar de nuevo. Apúrate, hay alguien esperándote afuera. ¿Ya dejaste de ser tímido? Todavía lo soy. Entonces sígueme. Espérame. Realmente no me estás esperando. Apúrate, hoy será un día increíble. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Adiós. Entra tú primero. Tímido. 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 Me dirigiré a mi clase ahora. No, no quiero separarme de ti. No nos volveremos a ver hasta más tarde. Entonces cuando llegue a clase te enviaré un mensaje de texto. ¿De acuerdo? ¿Ves? Los rumores serán ciertos. Están saliendo. ¿En serio, Lía? Porque siempre dices cosas tan obvias. Es obvio que están saliendo y esa ni crea que le va a durar su felicidad. Tengo un plan perfecto para separarlos. Ya sabes lo que tienes que hacer. No falles. Y este es el dinero que acordamos. No te preocupes. No he fallado nunca y no lo haré ahora. ¿Qué es esto? Te espero en la azotea de la escuela durante el descanso. No llegues tarde. Te tengo una sorpresa. Atentamente, Pablo. El pez ya mordió el anzuelo. Ahora Pablo tendrá que ver estas fotos. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Por qué me besaste? No puedes hacer eso, oye. ¿Quién es ese y cómo se atreve? ¿Se lo cuento a Pablo? Qué asco. No lo puedo creer y Pablo por qué no estaba ahí. Tengo miedo de contarle. ¿Qué tal si me termina? Pablo. ¿Qué tal si me termina? ¿Qué tal si me termina? ¿Qué tal si me termina? ¿Está todo bien? No lo sé, tú dime. Te juro que no es lo que parece, el llego, me toco el hombro, yo volteé y de repente me beso, además ni siquiera lo conozco. Por favor, créeme. No entiendo quién es él y por qué me beso, quién tomó esa foto. ¿Qué está pasando? Pablo está molesto conmigo y de seguro me va a terminar. ¿Qué hago? De seguro vino a romper conmigo. Cuéntame, ¿qué pasó? Dime. Hoy después de leer la carta que me dejaste, subí a la azotea. Espera, ¿de qué carta hablas? La que dejaste encima de mi escritorio. ¿Qué decía la carta? Que me esperabas en la azotea en la hora del descanso y que me tenías una sorpresa. ¿Por qué nunca llegaste? Ahora entiendo, todo fue un plan. Te creo. ¿No vino a romper conmigo? Si llega a pasar algo similar, tienes que llamarme. Yo no te envié esa carta. Creo que esto fue planeado. ¿Alguien se hizo pasar por ti? Sí. ¿Por qué siguen juntos? Fallaste. Hice lo que me dijiste, no es mi problema que sigan juntos. Si crees que puedes hacerlo mejor, pues hazlo tú. ¿Qué dijiste? Inútil. ¿Quién te crees? No me dejes hablando sola. Oye, tú. Espera, tú no te vas de aquí hasta que hablemos. ¿Qué quieres? ¿Tú me dejaste la foto en mi escritorio? Sí, y parece que tenemos la misma novia. ¿Qué dijiste pedazo de basura? ¿Por qué la besaste? Yo solo estaba ayudando a una chica, ella planeó todo. ¿De qué chica hablas? ¿Cómo se llama? A Madison, esa chica sí que está mal de la cabeza. Dime, ¿por qué harías algo así? Porque me gustas, y no quiero que salgas con nadie más. Tú eres solo mío. Estás mal de la cabeza. Debería hablar con el profesor sobre esto. No, Pablo, no puedes hacer eso. Esto lo hice por ti. Lo siento, pero estás muy mal. Necesitas ayuda. Ya voy a salir. Sí, Rachel. Ya quiero verte. Te ves muy bien, primo. Estoy muy feliz por ti. Y lo que Dios unió que no lo separe el hombre, ya puede besar a la novia. Te ves muy hermosa hoy. Cuidado, niños, no corran mucho. Cuidado, niños, no corran mucho. Cuidado, niños, no corran mucho.